Nuestros suscriptores de Clima Fresco del Atlántico hoy vamos a explicar cómo retirar la turbina en caso de que esté dañada, que se haya partido y hay que sustituirla porque genera un sonido insoportable además a veces hay casos donde está partida muchas aletas y ya se desbalancea la turbina entonces hay que cambiarla definitivamente para cambiarla hay que sacarla para llevarla al local de refrigeración para que nos den una del mismo tamaño, que tenga acá donde se va a colocar el eje tiene una forma en específico, entonces hay que llevar la turbina vamos a retirar las piezas para alcanzar la turbina vamos a quitar la persiana horizontal, para ello empujamos hacia un lado y luego sacamos en las esquinas vamos a quitar la tapa frontal, empujamos en las esquinas aquí sacamos el display, aquí en el centro normalmente el display está sujeto de la tapa frontal o está sujeto de esta otra tapa, empujamos hacia abajo luego vamos a retirar los filtros, empujamos hacia arriba, jalamos empujamos hacia arriba, jalamos ok, ahora vamos a quitar tornillo de la izquierda, tornillo de la derecha y estos dos tornillos de abajo para retirar la tapa más grande primero vamos a quitar la tapa de la bornera quitamos este tornillo y jalamos ahora sacamos el display, el display lo podemos dejar ahí, vamos a quitar los cuatro tornillos de la tapa que esta tapa es la que cubre el evaporador y la tarjeta voy, este tornillo de la izquierda listo, estoy quitando el último tornillo amigos y ahora para quitar esta tapa tenemos que estar en una posición más alta que la carita para, en caso de que podamos levantar las pestañas que están en la parte de arriba en el centro hay una del lado izquierdo hay otra pestaña y del lado derecho hay que levantar las cinco o cuatro pestañas que están en arriba una vez que saquemos todas las pestañas jalamos hacia adelante ya sale la tapa amigos, vamos de este lado a la derecha tenemos que soltar la turbina del lado derecho y del lado izquierdo tenemos el evaporador que tenemos que levantarlo un poquito para poder sacar la turbina por este lado ya ok, entonces vamos a quitar la tarjeta aquí arriba tiene un tornillo luego que sale el tornillo la podemos colocar hacia un lado ahí está la tarjeta ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar la turbina? vamos a quitar este tornillo de la tapa del motor tenemos que sacar todos los tornillos de la tapa del motor tenemos uno a la derecha aquí atrás no tenemos tornillos sino que está sujeto ahí con una pestaña acá por dentro el evaporador nos está tapando pero tenemos dos tornillos de difícil acceso pero hay que aflojarlos yo puedo meter el destornillador por acá por un ladito del evaporador sin partir los tubos de cobre y aflojarlo y aquí estoy aflojando el tornillo que está del lado izquierdo de la tapa del motor por dentro que lo está tapando el evaporador si nosotros quitáramos el evaporador es mucho más fácil pero la intención es quitar la turbina entonces ahora vamos a quitar el que está arribita podemos meter el destornillador por un ladito por acá creo que es más fácil vamos a ver dónde ok amigos miren estoy aflojando un tornillo que está por dentro aquí a la izquierda de la tapa dejarlo flojo está bien los dos tornillos el de arriba y el de abajo ahora tenemos que irnos al lado izquierdo del evaporador quitamos este tornillo que está acá son dos tornillos que sujetan el buje esta tapa plástica es la tapa que sujeta el buje que está del lado izquierdo ya quitamos estos dos tornillos y liberamos aflojamos el evaporador ya nosotros podemos levantar el evaporador fíjense donde se encuentra la turbina debemos quitar este buje que está acá y aflojar el tornillo que sujeta la turbina del lado derecho vamos a quitar este buje amigos les voy a recomendar quitar el buje por dentro por dentro le hacen palanca con el destornillador de paleta y él sale si lo hacen por acá si le hacen palanca le hacen palanca de esta forma perpendicular a la pata del buje se parte entonces es mejor hacerle palanca por dentro hacia afuera y empujar el buje hacia arriba ya, ahí liberamos ya liberamos la turbina del lado izquierdo ahora vamos a intentar aflojar intentar aflojar del lado derecho el tornillo que sujeta la turbina bueno amigos, miren vamos a colocar la tarjeta en su posición lógicamente no la vamos a atornillar ni nada vamos a levantar un poquito el evaporador y la tapa como ya soltamos todo podemos quitar el sensor de ambiente levantamos un poquito y van a poder apreciar el tornillo que sujeta la turbina y ahí se puede ver en la cámara y con el destornillador de estrías vamos a aflojar vamos a aflojarlo esos tienen el evaporador y aflojan el tornillo ok, ya aflojamos el tornillo no hace falta quitarlo porque se puede caer y se pierde deje el tornillo ya aflojo de manera que la turbina suelte al eje y luego, como ya nosotros hemos soltado el evaporador del lado izquierdo levantamos la turbina y jalamos hacia la izquierda y de esta manera nos tiramos la turbina fíjense, esta turbina está buena pero hay turbinas donde se parten las aletas y hay que reemplazarlas porque empiezan a vibrar bueno amigos, hasta aquí con este video espero se suscriban a nuestro canal y activen la campanita